Hola, buenas, ¿cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a explicar las actividades que llamamos de Puzz de Rítmico Melódicos. No os asustéis porque tiene un nombre así un poco técnico, pero es muy fácil y sobre todo es muy divertida para hacer con nuestros hijos. En este caso, para este tipo de actividades, tenemos que encontrar un instrumento, si queremos usar uno solo, que no esté unido. Por ejemplo, un siléfono no nos serviría. ¿Por qué? Porque se trata de hacer puzzles y no nos permite separar las piezas de los sonidos. No podemos cambiarlas. En este caso lo que queremos es juntar diferentes piezas, diferentes instrumentos o diferentes partes de los instrumentos, si se puede desmontar, para ir creando diferentes combinaciones de sonido, de ritmo, de melodía o de lo que sea. Por ejemplo, esto lo dejamos por aquí. Si tenéis opción, no sé si las tenéis o podéis comprar, estas campanas que tenemos aquí en la caja son unas campanas adaptadas para la discapacidad. Tenemos estas, que se tocan desde aquí, y luego hay otra variante que es la campana con un manguito para cogerla y al moverla a la zona. Está muy chula, suele llevar una escala. En este caso aquí tenemos ocho, lleva la escala de do mayor y encima las tenemos ordenadas por colores. Os la voy a ordenar para que veáis cómo se hace la escala. Para que veáis que es la escala típica de do mayor, que además suenan bonitas. Si tenemos la posibilidad de hacerlo con esto, súper bien, súper fácil. Vamos ordenando. Ya tenemos la escala de do mayor. Simplemente sería ordenar. Podemos usar todas, podemos usar mínimo, usar siempre dos, que no sean sonidos. Están buscando crear una melodía o un ritmo. Por ejemplo, yo en este caso podría ir retirando algunas piezas y decir que ahora mi puz de melódico, mi melodía, va a ser de cuatro. Ya crea mi melodía. Lo hacemos con nuestro hijo y ahora haríamos un poco, en términos de pregunta-respuesta, sería el turno del otro. Ahí podemos crear ya las reglas del juego como queramos. Que uno haga dos, que siempre haga el mismo. Se puede enfocar como si estuviera haciendo un concierto y así podemos animarle para cuando vaya haciendo las melodías. Bueno, en caso de que no tuviéramos, que es muy lógico que no tenga este tipo de instrumentos y tampoco queramos comprarlos, tampoco pasa nada. Simplemente cojo diferentes instrumentos que tengo. Vamos a coger aquí los cuatro de siempre. Venga, ahí le vamos a añadir. Como aquí he hecho una caja que tengo un poco de todo. Tengo unos cuentes de mi hija, algunos instrumentos de mi hija pequeños, algunos míos. Una caja que encuentra por ahí. Como veis, cualquier cosa que tengamos por casa nos puede salir. En este caso, como haríamos el juego del puzzle, pues igual. Vamos usando los elementos que hemos cogido y hacemos nuestro puzzle. Acordaros de adaptar los patrones a las capacidades de vuestros hijos. Supongo que habrá hijos que puedan hacer patrones más largos y más cortos. No es el objetivo del juego hacer un patrón ni crear una música súper bien que pongamos a vender por ahí. El objetivo, como siempre, es pasárselo bien, que hagan un ratito de música y sobre todo el objetivo lúdico. ¿Qué podemos hacer también? Ir mezclando diferentes instrumentos rítmicos y melódicos. ¿Vale? Aquí tenemos una secuencia que hemos creado. Ok. 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 Ok.